Esto se llama ¿Por qué que fuiste? Disfrute lo que lo habrás practicado con mucho amor Suéltala el jet Recuerdo que yo te amaba En el día de pasada Por tu alegría Yo lo he reído ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Si lo intentaba jamás ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Projesaba decisions Funtycznie dos fixos Yo te or quería Besarte Una noche a ti de nuevo a gente Yo creo que yo voy a morir 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 Yo voy a necesitar de mí Porque te fuiste, mi amor, porque te fuiste Porque te fuiste, mi amor, porque te fuiste Porque te fuiste, mi amor, porque te fuiste Si yo no estaba aquí Porque te fuiste, mi amor, porque te fuiste Porque te fuiste, mi amor, porque te fuiste Yo tenía todo contigo, yo tenía mal en contigo Quería besarte, una noche a la vida, un baño a ti Yo tenía todo contigo, yo tenía mal en contigo Quería besarte, una noche a la vida, un baño a ti Creo que ya aquí, creo que no voy a morir Acércate de mí, yo ya empecé a morir Estás aquí, creo que no voy a morir Acércate de mí, yo ya empecé a morir Recuerdo que no te amaba, que de ti no pensaba, por ti no es lágrima, yo no me enamoraba. Me enamoraba, que de ti no pensaba, que de ti no pensaba, que de ti no pensaba, que de ti no pensaba. Te lo hice, me enamoró médico, el menor delente en su corazón. La gente para los amor y que se despiden. Disfruches, Luffy, Style, esta noche, la verdad, no me da, no me da, no me da. Las preguntas se despidan, por ti no me da. con esto que todo bronzo se va a ser duro gracias